Paco, Paco, tranquilo, eh, que no pasa nada, eh, Paco, que no pasa nada, eh, tranquilo, Paco, tranquilo, tranquilo. Ahora tú, soborda, te pones aquí, delante de la puerta, que no entres tus amigos con el regalo. ¡Que no pasa nada! ¡Sus letras aumenta! Ahora, soborda, te quedas aquí en la puerta, para que tus amigos no puedan entrar con el regalo. ¡Paquito! ¡Paquito! No bajéis por la escalera, ha venido gente mala. Bueno, Carmen, yo me voy a recoger la ropa. Espírate, si no pasa nada. Paquito, Paco, Paquito, mira. Bájese hacha, eh, bájese hacha. No he ido a que se lo digo a tus padres. ¡Es que sus padres están muertos! ¡Qué panza! ¡Qué tonta! ¡Si está loco! ¿Estáis hablando de mí? ¿Os pensáis que estoy loco? ¡No, no! ¿Qué estáis diciendo? ¡Mira que te metí un hechazo, eh! Paquito, tranquilo, mira, mira, esto era un secreto, eh, pero yo te lo voy a decir, eh. Resulta que los vecinos te están esperando en la escalera para darte un regalo. ¡Los vecinos! ¡Sí! ¡Los vecinos! ¡Tú! ¡Tú, Carmen! ¡Tú que eres igual que ellos! ¡Que te lo vean los ojos! Paquillo, mira, no seas bobo, no seas bobo, que los vecinos te están esperando para darte un regalo por lo bien que te portas en el bloque. ¡Eh! 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 ¡No me llames Paquito, grandísima, hija de puta! ¡No, no, no, no! ¿Qué te piensas? ¿Que estoy zumbado? ¡No, Paco! ¡Tú eres la que está loca! ¡Mira que tengo pedacitos! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Hacerte pedacitos! ¡Vámonos por el terror, por favor! ¡Sí, por el terror! ¡Pero tú te quedas, Carmen! ¡Tú te quedas aquí en la puerta! ¡Y así paras a tus amigos y al regalo! ¡Por favor! ¡Cállate, cállate! ¡Tieta! ¡Poco! ¿Qué? ¡Vale! ¡Que te van a... ¡Quédate en la puerta! ¡Sí! ¡Sogordo! ¡Tú te quedas en la puerta! ¡Aquí! ¡Que no entran tus amigos! ¡Vicino! ¡Sogordo!